Gracias, buenas tardes. El doctor Bautista Rojas Gómez, miembro del Comité Político del Oficialista Partido de la Liberación Dominicana, dice no obstante que ese listado no afectará para nada la unidad interna de esta organización. Para el doctor Bautista Rojas Gómez, miembro del Comité Político del PLD, el listado con los nombres de los supuestos involucrados en el caso de soborno de Odebrecht, tiene una intención clara, hacer daño, pero insiste que esto no dividirá el partido oficial, que está por encima de todo, incluso de esta situación. Esos listados proceden de los lugares que aspiran a que el PLD se divida, se fraccione, se dedique a competencia interna, pero no es así, que la justicia estuve y finalmente lo que diga la justicia es lo que nosotros vamos a asumir o debemos asumir como oficial, después nada más. En iguales términos se expresaron la perremeísta Josefa Castillo y reformista Pedro Botello, de cuyas organizaciones también hay nombres en el listado que desde ayer circula en el país. Entonces yo creo que ese listado tiene una muy mala intención de degradar a algunas personas que han puesto en el listado, aun cuando sabemos todos en la percepción también de que podría haber otras personas más adicionadas a ese listado que no están ahí, lo que implica que esperemos lo que traiga o lo que nos envíe, lo que nos otorgue Brasil. Porque esa lista que está corriendo, todo el mundo sabe las vinculaciones, aunque para mí hay personas que han sido colocadas, pero luego ya serán analizadas, pero la gente sabe quién colocó la lista, todo el mundo sabe quién colocó la lista, y todo el mundo tiene su historial, y la gente está mirando, el pueblo está ponderando y está viendo quiénes son los que están en esa lista, aunque faltan muchos todavía, pero ya vino cuando la lista. Hablando por separado, los dos miembros de los partidos de oposición y del oficialista PLD, deploran el daño que ya provocó el listado, cuya procedencia aún no está clara. Bautista Rojas Gómez, Josefa Castillo y Pedro Botello coinciden en que hay que esperar los resultados de las investigaciones que realiza la Procuraduría en torno al caso de Brex, no obstante, la lista extraoficial cuesta a circular en el país. Retorno con ustedes al estudio, Martina Espinar les informó.